Estos fueron los cinco lugares más visitados del mundo en el año 2022. En quinto lugar se encuentra el Templo del Dragón de Oro en Beijing, China. Este templo budista es uno de los lugares más visitados en China y es conocido por su arquitectura impresionante. Se estima que en 2022 recibió aproximadamente 5 millones de visitantes. En cuarto lugar se encuentra el Coliseo en Roma, Italia. El Coliseo es el anfiteatro más grande jamás construido y sigue siendo uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Se estima que en 2022 recibió aproximadamente 6 millones de visitantes. En tercer lugar se encuentra la Torre Eiffel en París, Francia. La Torre Eiffel sigue siendo uno de los lugares más icónicos del mundo y atrae a millones de turistas cada año. Se estima que en 2022 recibió aproximadamente 7 millones de visitantes. En segundo lugar se encuentra la La Gran Muralla China. Es una de las maravillas del mundo y uno de los lugares más visitados en China. Se estima que en 2022 recibió aproximadamente 14 millones de visitantes. Antes de revelarte el primer puesto, acuérdate de suscribirte y darle like para más cosas locas. Y en el primer puesto, como el lugar más visitado en el 2022 se encuentra el Parque Temático de Disney en Orlando, Estados Unidos. Este parque es uno de los más populares del mundo y atrae a millones de turistas cada año. Se estima que en 2022 recibió aproximadamente 20 millones de visitantes.